Un trágico accidente se registró en la puerta del mercado de Zarzuela cuando un menor de tan solo dos años de edad jugaba en inmediaciones de este sector, el cual fue atropellado por un vehículo de servicio público de la empresa León de San Jerónimo que cubre esta ruta. El menor de edad de solo dos años perdió la vida. El testigo manifestó de que los efectivos de la Comisaría de Zarzuela, que se ubica a solo metros del accidente, lo trasladaron hasta el hospital Antonio Lorena, donde lamentablemente llegó sin vida. La madre del menor quedó consternada y sin entender lo sucedido. Ella trabajaba en un puesto del centro de abastos de Zarzuela.